¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muy buenas! Ilustrísimo señor alcalde de Ciudad Rodrigo, excelentísimo cabindo catedralicio, señores mayordomos de San Sebastián, junta directiva de la cofradía de San Sebastián, cofrades y milobrigenses, buenas tardes y muchas gracias por su presencia hoy aquí. A modo de apertura de este acto, muy brevemente, quisiera hacer una relación cronológica de los acontecimientos que nos han traído hasta hoy y nos convoca. En la Junta Directiva del 16 de junio de 2022 se tomó la decisión de nombrar una comisión compuesta por el señor presidente, el tesorero y los vocales, don Joaquín Sánchez y don Laurentino Risueño, los cuales, de nuevo, agradezco sus aportaciones a la cofradía, para elaborar un inventario actualizado de los bienes de esta cofradía y hacer una propuesta de conservación de los mismos. La comisión emitió un informe el 13 de septiembre de 2022 que la Junta Directiva hizo suyo y cuyas propuestas fueron aprobadas por mayoría absoluta en la Asamblea General celebrada el 15 de enero de 2023. La cofradía cuenta con pocos bienes materiales y documentales, pero algunos de ellos de incalculable valor. No solo económico, como la corona de plata de 1678, que pueden ver expuesta ahí delante, sino intangible para sus cofrades la imagen de San Sebastián, incluso histórico para Ciudad Rodrigo, como el libro de actas de 1834, que también pueden ver expuesto ahí delante. Por ello, se encomendó a la Junta Directiva la misión de encontrar un lugar apropiado para custodiar alguno de los bienes. Dicho lugar debía reunir, por un lado, adecuadas condiciones de preservación para evitar mayores deterioros y, por otro, tratarse de un lugar que exigiera la importancia que estos bienes tienen para Ciudad Rodrigo, permitiendo divulgar conocimientos sobre nuestra historia y presentar facilidad de rescate de los bienes para ser empleados por parte de la cofradía. Así pues, el Museo Diocesano y Catedralista de Ciudad Rodrigo es un centro museístico de ámbito comarcal de tipología de bellas artes y fondos de arte sacro, cuya gestión es responsable el Excelentísimo Cabildo de esta catedral. Según la Ley 2-2014, de 28 de marzo, de Centros Museísticos de Castilla y León, y se encuentra ubicado en la Santa Iglesia Catedral de Ciudad Rodrigo. Por ello, podría ser este el lugar idóneo para dicha custodia. Tras exponerle la idea al Excelentísimo Reverendísimo Señor Obispo y al Excelentísimo Cabildo, y contando con su visto bueno, comenzó el proceso que hoy nos reúne y que tiene una etapa clave con la firma del presente contrato de cesión de bienes. Muchas gracias Alberto por darnos la oportunidad de formar parte de este acto histórico que para nosotros representa nada las características de nuestra mayordomía. Una enorme alegría. Y simplemente me gustaría recordar a todos los cofrades, especialmente a mi padre, Nacho Domínguez, que formó parte de la cofradía de manera muy activa, y también recordar a José Manuel Martín Grisueño, cuyos hijos son los mayordomos entrantes este año, y que me consta que se producen unas simbiosis entre ambos que, en fin, que considero bastante importante. Bueno, es una alegría encontrarme aquí rodeado de amigos y conocidos. Puedo deciros, porque no hay ningún secreto, que desde el primer momento que el señor presidente de la cofradía se puso en contacto con nosotros, pues nos pareció una idea excelente y que demuestra de mala confianza que os merece nuestra catedral y nuestro museo. Quiero decir con esto que lo mismo que se hiciera hace muchísimos años con motivo del tifus y con motivo de tantas epidemias como hubo y el pueblo se entregó por entero a San Sebastián también en esta óptima enfermedad colectiva que ha habido a este nivel tan enorme donde hemos pasado todos lo nuestro. San Sebastián estuvo de nuestra parte. Tato y Kuki son los asesores de la directiva y ahora ya pasamos Gloria como vocal. y Kuki como secretario y ahora ya firmo yo como presidente que no por ser sencillo no es importante. A veces las cosas más bellas son las más sencillas y especialmente pues en este marco en este coro que es único que es una belleza todo el mundo la reconoce como una de las grandes bellezas excepto de los coros y sin duda pues creo que el que se esté viviendo este momento en este lugar pues quedará siempre para la historia de Ciudad Rodrigo y para la historia de la confradía. La confradía de San Sebastián y el día de San Sebastián pues es un día importante para todos los miroligenses y si bien es cierto que siempre se ha cuidado con mucho detalle la fiesta de San Sebastián hay que reconocer que esto se debe al trabajo de muchas personas de los mayordomos que le corresponden cada año de personas muy comprometidas como antes decía como vosotros y en particular de la Junta Directiva y es cierto que esta Junta Directiva con la presidencia de Alberto pues está queriendo darle todavía mucho más énfasis a los actos a las diferentes dinámicas relacionadas con San Sebastián y eso lo que hace es que crea ciudad crea municipio y especialmente pues nos recuerda que tenemos un patrón que lo tenemos que valorar y que los miroligenses pues tenemos que disfrutar esa tradición y disfrutar al lado de nuestro patrón de San Sebastián.